Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si emino en cualquier felicidad, tal vez la gran mar estrellada, como una flor, con tanto amor, me diste tú, si me recito, me macho y yo sé perder, perdón. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si verías cómo duele, pende tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda beber, amar, porque te di todo lo mal que pude. Como una flor, con tanto amor, me diste tú, si me recito, me macho y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Como una flor, con tanto amor, me diste tú, si me recito, me macho y yo sé perder. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele.